15 de junio, día nacional del libro. Se celebra en nuestro país en esta fecha en recuerdo de la primera entrega de premios de un concurso literario organizado en el Congreso Nacional de Mujeres hace más de 100 años, el 15 de junio de 1908. Día del Bioquímico. Se conmemora en esta fecha en homenaje al impulsor de la profesión bioquímica, el doctor Juan Antonio Sánchez, quien nació el 15 de junio de 1871. 1536. Juan de Arroyos funda el Fuerte de Corpus Christi sobre el río Paraná. 1791. Nace en la ciudad de Salta el coronel Bonifacio Ruiz de los Llanos. Perteneció al ejército auxiliar. Asistió a las batallas de Tucumán, Salta, Vicalpugio y Ayujuma. Más tarde, integró el Cuerpo de Infernales a las órdenes del general Martín Güemes. Fue partidario del rocismo en las luchas intestinas. Sin embargo, en 1855 se incorporó al Estado Mayor del Gobierno de la Confederación. Murió el 28 de septiembre de 1870. 1813. Simón Bolívar promulga un decreto en Trujillo, Venezuela, proclamando la guerra a muerte a los españoles y a sus colaboradores. 1814. El ejército español derrota a las tropas de Simón Bolívar en la Batalla de Puerta, en Venezuela. 1818. Nace en Salta la periodista narradora y escritora Juana Manuela Gorriti. Hay, sin embargo, dudas en torno a la fecha de su nacimiento. Algunos autores indican que nació en 1816 y otros en 1819. Hija del doctor José Ignacio Gorriti y Feliciana Subiria. Se casó en Bolivia con Manuel Isidoro Belzú, quien sería presidente de este país. Participó activamente en los acontecimientos políticos de Bolivia. Escribió libros de cuentos como Sueños y Realidades, Panorama de la Vida, Güemes, Puig y el Mundo de los Recuerdos. Murió el 6 de noviembre de 1892. 1835. Nace en Buenos Aires el doctor Manuel Argerich. Asistió a los enfermos por la viruela que asoló al ejército aliado que venció en caseros. Más tarde, en 1867, fue uno de los primeros en asistir a las víctimas del cólera en 1867. En 1871 formó la Comisión Popular en una cruzada contra la peste, que le dio muerte en 1871. Murió el 25 de mayo de 1871. 1838. Muere el brigadier general Estanilao López, gobernador de la provincia de Santa Fe. Participó en la reconquista de Buenos Aires durante la invasión inglesa de 1806. Formó parte de la campaña en Paraguay que comandó el general Manuel Belgrano. Fue gobernador de Santa Fe entre 1818 y 1838. Había nacido en Santa Fe el 22 de noviembre de 1786. 1848. Francia levanta el bloqueo a Buenos Aires a pesar de no haber conseguido concesiones. 1916. Nace en Buenos Aires Horacio Salgan, compositor, arreglador y director de orquesta de tango.